Un tráiler arrolló al menos 12 vehículos en un fuerte accidente vial a la altura de Puerta Santa Fe de la Ciudad de México, dejando un saldo de al menos 40 personas lesionadas. El C5 capitalino señaló que el accidente ocurrió en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 14.5 y Prol. Gómez Arias, en la colonia Peña Blanca, en la alcaldía de Álvaro Obregón. Primeros reportes detallaron que el tráiler se habría quedado sin frenos, además de que iba a exceso de velocidad. Servicios de emergencia se trasladaron al lugar para atender este incidente.